Hola amigos, en este vídeo queremos compartir con ustedes, nuestro viaje a Puerto Rico. Así es que acompáñenos en esta nueva aventura. En nuestro primer día, decidimos hospedarnos en Fortaleza Suites, localizado en el viejo San Juan. Después de instalarnos, salimos a caminar a disfrutar de sus edificios coloridos y calles de adoquín. De la olla al pilón y del pilón a su paladar. Este es el eslogan del restaurante Raíces, donde podrás disfrutar de comida tradicional. En esta ocasión, decidimos deleitarnos, en la especialidad de la casa, con mofongo relleno de churrasco al chimichurri y chuleta canca. Y finalmente, disfrutar nuestra comida con un flan de guayaba y coco. Después de degustar sus ricos platillos, qué mejor manera que disfrutar sus alrededores. Al día siguiente, por recomendación local, decidimos ir a Café Cuatro Sombras, donde disfrutamos de un rico café y un rico sándwich. Después de un rico desayuno, recorrimos el Paseo de la Princesa. La fuente raíces representa a dioses de bronce de azúcar. Y no podía faltar visitar los souvenir shops para buscar ese recuerdo de tu visita. A Puerto Rico. Música 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 Otra sugerencia que recibimos puede visitar el restaurante Barra China. La casa donde nació la piña colada en el año 1963. Música 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 En mi experiencia fue la primera vez que probaba la piña colada. En realidad fue riquísima y se complementó con estos aperitivos. Después nos fuimos de compras donde nos ayudó a la piña colada. Y nos atendieron excelentemente nuestros amigos de Diamond International. Música Música Al día siguiente nos hospedamos en Pelican Guest House, localizado en Isla Verde. Música Música Y aquí los dejamos con unas tomas de la propiedad. Música 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 Y qué mejor manera que finalizar la noche en el rico jacuzzi. Este se encuentra en el rico jacuzzi, este se encuentra en la planta alta en donde nos hospedamos. Realmente tiene una vista muy bonita, me encantó los edificios muy iluminados y hacía una brisa espectacular. Música Música Al día siguiente fuimos a conocer el área de Piñones, donde disfrutamos de su hermosa playa. Música Nos hemos quedado impresionados con cada lugar que hemos visitado, desde su gastronomía, cultura, sus playas y todo lo que aún nos falta por descubrir. Música 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 Justo cerca de la playa están los kioscos de piñones, donde hay pinchos, bacalao, papa rellena, coros frescos, encuentras una gran variedad para disfrutar. Música Música Gracias.